¡Abrillante! ¡Y es para que en el pico! ¡Ven más del pozo! ¡Porque tú no estás escuchando lo que te están diciendo, muchachos! ¡Abrillante! ¡Ya lo que el pastor boy te está diciendo! ¡Ven, ven! ¡Cállate! ¡Cállate la boca! ¡Tú hablas más que una botona! ¡Tú hablas más que una botona! ¡Cállate! ¡Cállate la boca! ¡Ven, tú hablas más que una botona! ¡Cállate! 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 ¡ Por favor, déjate, que caiga a ustedes mejor Silencio, por favor, chistero, sabes lo que dice, cállese la boca Sabes cuando a muerte han habido, pues no sabes lo que dice Y cuando disparate, enunciado, que te salen, que te pico En el pueblo tiene gente como tú, que sos idiota Por la boca muere el pez Oiga pana, cállese, pa-pa-pa-pele Callao tú te ves más bonito, callao tú te ves más bonito Callao tú te ves más bonito, cierra la boca, cierra el chito Callao tú te ves más bonito, callao tú te ves más bonito Callao tú te ves más bonito, cierra la boca, cierra el chito Cállate, cállate la boca, boca, boca Que tú hablas más que un nuevo torrano Cállate, cállate la boca, 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 que tú hablas más que una cotorra Por la boca, cállate, cállate, cierra la boca, que boca cerrá, no entra mosca Cállate, cierra la boca, que boca cerrá, no entra mosca Cállate, cierra la boca, que boca cerrá, no entra mosca Cállate, cállate la boca, boca, que tú hablas más que una cotorra Cállate, cállate la boca, boca, que tú hablas más que una cotorra CC por Antarctica Films Argentina